¡Suscríbete al canal! Yo hablo del mío, de la tradición de mi historia, donde, bueno, pues está todo eso. El precio del pollo se ha incrementado, ha subido, es obvio. Si sube la oferta, la demanda también, los precios están ahí. Y bueno, hay lugares, por ejemplo, voy a hablar propiamente, porque ahí fue donde me dejaron grabar, en el rastro que ellos tienen de la rosticería Forastero, donde ellos, bueno, pues realizan todas las faenas necesarias precisamente para presentar los pollitos, los que ustedes nos comemos rostizados, o los que venden en canal, en todas y cada una de las rosticerías y en otros tipos de lugares. Pero, ¿a qué es lo que voy? El precio del pollo se ha elevado. Y es normal, es natural, es la demanda. Ahorita estamos demandando mucho pollito. Lo mismo para los tamales, porque hoy ya se hacen tamales de pollito, ¿verdad?, con salsa verde. Lo mismo, pues rostizadito, lo mismo, este, tipo Kentucky Fried Chicken, pero somos polleros. Hay una estimación de que por semana, juntando todas las empresas que venden pollo, consumimos en promedio, un promedio de 10 toneladas de pollos en fresnillo, tan solo en fresnillo. Bueno, platicamos con Enrico Montañez, nuestro buen amigo, nos habla de los precios, de cómo se encuentra el mercado actualmente, precisamente, de El Pollito. Bueno, ahora lo que va de vacaciones ha disminuido un poco el precio del pollo, pero en lo que iba del año estaba muy caro el precio. Después de las vacaciones, este, disminuyó poquito, pero realmente sí ha sido ese el principal, la escasez de los granos que ha estado para que el precio del pollo esté arriba, está caro. ¿Hasta qué límite llegó de lo más caro? Mire, yo tengo 11 años en este negocio de traer pollo en pie, y nunca me había tocado, yo llegué a comprar 45 pesos el kilo en pie. ¿Hasta antes de la pandemia cuánto estaban cobrando? Mire, siempre se ha movido, siempre se ha movido, es cuaresma, es vacaciones donde varía el precio del pollo, pero nunca había subido tanto. Después de, fue en marzo, abril, cuando subió mucho, después ahí disminuyó poquito, y ahorita en las vacaciones ha disminuido también el precio un poco más. ¿Cuánto se bajó, sí, en montañas? Mire, se ha bajado alrededor del 30%, así es. Pues es importante, ¿no?, de cómo quiera que sea. Esto también les ha permitido que el precio del producto de las aves lo estén, este, lo estén vendiendo más barato en la carne. Sí, sí, así es, también disminuimos nosotros los precios porque los clientes, este, nos piden el precio. Entonces, hay muchos, hay diversos precios de, por ejemplo, del estado, en Aguascalientes, el pollo que está más barato, en Jalisco, un poquito más o menos, donde sí está caro es en Tepic, que ahí casi no ha disminuido el precio. Depende de las distancias, ¿no?, de que recorre el pollo. Sí, o de las granjas, de la oferta y la demanda que haya. Y ahorita, ¿qué tanta oferta hay de las granjas productoras engordadoras de pollos? Pues... ¿O siguen batallando? No, ahorita en este tiempo no, ahorita en este tiempo no se está batallando tanto, pero esperemos que ya más adelante se nos componga para todos, ¿verdad? Claro. Para los productores, para los comercializadores y para el cliente final que es, que son los consumidores. Don Rigoberto, una situación que me parece muy importante en el caso de ustedes es que llevan un valor importante, ¿no?, el hecho de manejar carne fresca, que es lo principal, ¿no?, con altos grados de inocuidad incluso, ¿no? Sí, hay que tener mucho, mucho cuidado en el manejo de los alimentos, la cadena fría para, en este tiempo que todavía hace mucho calor, hay que tener mucho, mucho cuidado, mucha atención para que esté todo bien, bien con las medidas de higiene. Don Rigoberto, ¿este es el único lugar donde en Ferdinio se sacrifica, es un rastro de aves especialmente? No, no, de lo que yo me doy cuenta... De manera masiva, me refiero. Ajá. Sí, aquí estoy, estamos sacrificando alrededor de mil quinientas aves diarias. 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 Ajá. Entonces, seguimos siendo consumidores de pollo, somos polleros, ¿no? Sí, eso es aparte de todo lo que entra de las marcas comercializadoras, ¿verdad?, de las transnacionales y algunas nacionales. ¿El llamado pollo congelado? ¿O pollo frío? Pollo frío, ya congelado ya, ya no, pero sí es pollo frío. ¿Cuál es la diferencia, Rigo? O sea, si hay una diferencia en cuanto a calidad nutritiva, un pollo frío a un pollo... Sí, se nota, al momento de tomarlo en las manos, de ver la textura, de ver, incluso a la hora de rostizarlo, que nosotros es lo que hacemos rostizarlo, ese pollo como que trae mucha agua y se reduce mucho. Finalmente, Rigoberto, ¿todavía siguen con el proyecto del aceite de estando, este, transformando combustóleo, como nos lo dice? Sí, así es, este, estamos trabajando con los muchachos de la universidad y les estamos aportando aceite de pollo para que lo conviertan en biodiesel. Es un buen proyecto, ¿no?, sin duda. Sí, siempre ha existido, ya algunos años, pero muchas veces no se le da continuidad. ¡Suscríbete al canal!